Y tenemos que hablar de la Quali que se llevó a cabo el día de ayer en el autódromo Hermanos Rodríguez. Previo a esto, ya sabemos que el viernes habían sido las prácticas libres. Pero ¿cómo quedó entonces la parrilla de salida? Sorprendieron los dos Ferraris que Leclerc se quedó con el pole position, mientras que Carlos Sainz estuvo en segunda posición. En tercero quedaría Verstappen, seguido de Ricardo. Y en quinto, ECO Pérez. Vamos a revisar entonces una vez más lo que ya les comentaba de Leclerc, que tiene la pole position, seguido por su compañero de Ferrari, Carlos Sainz, Max Verstappen en tercero, Daniel Ricardo Saldra cuarto, Sergio Pérez quinto y Luis Hamilton en sexto, mientras que Fernando Alonso arrancará en el lugar tercero. Un honor tener en el Estudio de SportsCenter a la voz de la Fórmula 1 en español, Fernando Tornelo, Fer, bienvenido. ¿Qué podemos esperar de la carrera del día de hoy? Bueno, gracias por la recepción. Creo que puede ser una carrera muy interesante, porque está Ferrari adelante. Yo no sé si va a poder aguantar mucho adelante por el rendimiento de los neumáticos, cómo va decayendo generalmente en cada carrera. Verstappen está ahí, en la segunda fila, tercero en la alargada. Ahora, Ricardo, que es una sorpresa con el Alfa Tauri, tampoco sé si va a poder aguantar demasiado. Y después viene Checo Pérez, que espero que haga una buena carrera desde el quinto lugar. Creo que va a ser clave esos 800 metros que hay desde la alargada hasta la primera curva, que son precisamente 811 metros donde puede pasar de todo. Y tal vez los que larguen en alguna fila de atrás, no en la primera, puedan tomar un poco la succión de los autos de adelante y llegar más rápido a la primera curva. Está por verse, es una teoría, por ahora nada más algo que me estoy imaginando, pero que ha pasado ya en otros años también, ¿no? Y Hamilton, que también está por ahí cerca, con Checo. A ver, ha habido como año con año una respuesta fantástica por parte de la afición mexicana, ¿no? Con la ilusión de ver a Checo llevarse el gran premio que luce complicado, pero que se sentiría contenta la gente si lo logran ver en el podio. Y hablabas entonces de esa parte de alargada, ¿no? Que es importante. ¿En qué otro aspecto tiene que ser cuidadoso Checo para poder aspirar a acabar en el podio? Checo tiene que controlar a Hamilton. Están peleando los dos por el subcampeonato. Es lógico que si puede ganar va a intentar ganar. Es su ambición, ya lo dijo, es su sueño ganar en México. Pero él, su carrera es contra Hamilton. No tiene que terminar adelante de Lewis Hamilton para aumentar la ventaja, porque después viene Brasil, que es una carrera bastante favorable a Mercedes. Entonces tiene que tratar de hacer una diferencia hoy aquí en su gran premio en la Ciudad de México y para ir un poquito más tranquilo también a Brasil. De cualquier manera, las carreras son carreras. Es algo muy dinámico. Puede haber choques, pinchaduras. Checo puede ganar posiciones, puede perderlas. Así que esperemos que haga una alargada prolija. Que pase la primera curva o ese sector de curvas 1, 2, 3. Y a partir de ahí normalizar una carrera. Él tiene un auto muy veloz. Va a ir muy bien seguramente el Red Bull. Yo creo que entre Vertapen y Checo van a avanzar en las posiciones. Ya hablabas de las amenazas a las que se va a enfrentar Ferrari. Te preguntaría, primero, ¿te sorprendió lo de ayer de los dos integrantes de Ferrari? Y también, ¿qué tienen que cuidar? Porque en los últimos años las decisiones de pronto que ha tomado Ferrari le han terminado por jugar directamente en contra. Casi siempre. Los más sorprendidos de estar en la primera fila fueron los pilotos. Tanto Leclerc como Sainz, los dos dijeron que no esperaban tanto. No sabían bien por qué estaban en la primera fila. Les salió a los dos una vuelta espectacular. La Ferrari es muy rápida. Eso nos sorprende. A una vuelta es un auto rapidísimo. El problema que tiene Ferrari es después el desgaste de los neumáticos que empieza por la vuelta 10. No puede sostener el ritmo de Red Bull, de Mercedes. Y ahí es donde se empiezan a complicar. Veremos si aquí han mejorado en algún otro aspecto porque en los días previos no estaban tan arriba. Claro. Albon le había ido bien, ¿no? En las prácticas. Y de pronto ayer ya no aparece en esos primeros lugares. ¿Qué imaginas tú que haya podido pasar? Simplemente tiene que haber sido un problema técnico o mecánico porque Albon es un chico tailandés que maneja muy bien. Se había encaramado allí al segundo lugar en las prácticas y de repente en la clasificación, no solo es que cayó en las posiciones, cayó en los tiempos. Había hecho en las prácticas 1.17.9 y en la clasificación no bajaba de 1.19.1. Es decir, estaba un segundo.2 más arriba, más lento que en las prácticas. Hablemos de Verstappen. Tenemos que hacerlo, ¿no? Prácticamente sabemos casi el final ya de la carrera antes de que siquiera se suba al carro. Pero tenemos que hablar de Max Verstappen, de estricampeón del mundo y no podemos dejarlo de lado. ¿Qué esperas del neerlandés? Bueno, Max es el piloto que está marcando los años 20, ¿no? La era de los años 20, campeón 21, 22, 23, 50 carreras ganadas en 26 años de edad. Yo espero, creo que va a ir al frente y quiere ganar la carrera, ¿no? Por eso digo, Checo tiene que ir y tratar de hacer el mismo camino que Max en el comienzo, los dos irse adelante, después definir. Es difícil ganarle a Max, pero Checo ya le ha ganado a principios de este año, ¿no? Es una cuestión también de fortaleza mental que tiene que tener Checo en su casa. Un gusto, como siempre, Fer, poder platicar contigo y el deseo, por supuesto, de una extraordinaria transmisión más adelante para la gente que nos ve en Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Tordero, nosotros seguimos con esta edición de SportsCenter.